¡Suscríbete! 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 ¡Wendy! ¡Mirate al espejo! ¡Suscríbete! 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 ¡ểmjas y carismática! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, señora! ¡Suscríbete sin querer крутask! ¡Suscríbete a todos estos nuevos principios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La mano va arriba, la mano va arriba y la mano va arriba Y los brazos, arriba Y las palmas, arriba Y los brazos, arriba Dame las banderas así, así Dame la cintura, así, así Dame la escalera, así, así Guadalas, guadalas, eh Tinturina, catorina Tinturina, catorina Guadalas, guadalas, guadalas Dame el centro, ya lo sigo Dame la cintura, si no, si no, si no, si no, si no, si no Y los brazos, arriba Y los brazos, arriba Y los brazos, arriba Y los brazos, arriba Y los brazos quince Para la familia del barrio Y los caracolos garotis el sentimiento de la música con Wendy Morales vamos a cantar muchas gracias señoras y señores y se volví en mi doble corazón y se volví en mi pobre corazón vaya por favor maldito mi amor que odio pero también te amo tanto como porque no me hace recordar a todos mis amores Wendy mi amor no me ha salido yo ya lo olvidé por favor arriba la linda gente de los bolinos y linda gente de los bolinos y linda gente de los bolinos yo linda lejó pero yo y te quiero andar porque no me hace recordar a mi bebé amor el de en el medio cuando yo me voy a vivir y se me voy y se me voy a vivir en mi corazón y se me voy a vivir a mi dolor de corazón es un paso de perder a un maldareto a un despegue es un poco más a mi dolor de corazón ¡Llega! En un paso a nuestra fecha mataron mi amor mataron mis discusas porque yo no estoy te llorando porque yo no estoy te sufrido por ti queridos míos por favor ven y no me gustes y no me llames y no me llames